Música Pronóstico del tiempo para hoy viernes en Puerto Iguazú y la zona norte de Misiones. La jornada de hoy presentará cielo parcialmente nublado a nublado. Hay probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Habrá mejoras temporarias y los vientos serán moderados del noreste. La temperatura mínima prevista para hoy es de 20 grados, mientras que la máxima rondará los 27. Para la región norte de Misiones, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que hoy viernes la jornada presentará nubosidad variable todo el día. Los vientos serán leves a moderados del sector noreste de hasta 35 kilómetros por hora. La Dirección General de Alerta Temprana nos informa que hay un aviso por tormentas fuertes en formas aisladas en toda la provincia. La temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima rondará los 27. Hoy viernes el sol salió a las 5.50 y se ocultará a las 18.59 horas. La luna finaliza hoy su fase de cuarto creciente y su visibilidad será del 98%. Para mañana sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con tormentas aisladas durante todo el día. La temperatura mínima que se prevé es de 18 grados y la máxima de 23. Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con nubosidad variable por la mañana y una tarde con tormentas aisladas. La temperatura mínima prevista es de 15 y la máxima de 29 grados.